El cuarto domingo de cuaresma El cuarto domingo de cuaresma El cuarto domingo de cuaresma El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes estaban acostumbrados a verlo pedir limosna decían, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, sí, es el mismo. Pero otros replicaban, no, es que se parecen. Y el ciego aseguraba, sí, soy yo. Le preguntaron, ¿y cómo se te abrieron los ojos? Respondió, ese hombre llamado Jesús hizo barro, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a Siloé y me lavara. Yo fui y me lavé y empecé a ver. Ellos le preguntaron, ¿dónde está ese hombre? Él respondió que no sabía. Entonces llevaron al que había sido ciego, ¿a dónde? Los fariseos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es verdad que el Evangelio sigue en esta narración, entrando en algunos detalles más, pero yo quisiera que en esta primera parte de este Evangelio captáramos algunas cosas que son importantes. Jesús dice, hay que trabajar mientras es de día, porque en la noche se descansa, no se ve. Estaba hablando precisamente del que está ciego, no ve, está como en la noche. Y el Señor nos llama entonces a ser iluminados. Nos llama a abrir plenamente nuestra mirada para ver la certeza de la presencia de Dios. Por eso entonces lo primero es, es el paso de la oscuridad a la luz. Ese es el gran signo del ciego que ve, es el que está en la oscuridad y pasa a la luz. Signo entonces no solamente de la ceguera física, sino cuántos de nosotros somos ciegos espiritualmente, moralmente. Cuando no vemos lo que hay que hacer, no vemos lo que hay que creer, estamos como ciegos por el camino, vamos dando tumbos, vamos como a tiendas. Y el Señor entonces nos dice, es necesario que veas, es necesario que te abras a la luz de la verdad. Y como nos abrimos a la luz de la verdad, hay dos gestos que vale también resaltar. El primero es, dice, Jesús hizo barro de la tierra y se lo untó en los ojos. ¿No te parece que nos remitimos al capítulo segundo del Génesis, cuando en la creación Dios modela al hombre del barro de la tierra? Es entonces que va a haber como una nueva creación. Y luego, ¿qué le dice a este hombre? Ve y lávate, lávate en la piscina. ¿Esa agua cuál es? Es el bautismo. Por eso entonces, nosotros adquirimos visión nueva, porque se nos regala la fe en el bautismo. En el bautismo todos pasamos de la oscuridad del no saber, del no ver, a la luz del ver y del saber, que es precisamente reconocer a Jesús en nuestra vida. Te das cuenta, entonces, tú y yo somos como aquel ciego, pero el Señor nos da la vida, porque nos da la visión, porque nos hace ver su amor, su presencia, su gracia. Hoy entonces, a medida que vamos avanzando en cuaresma, dejémonos tocar por el Señor. Así como Él trabajó aquel barro, digámosle, Señor, tócame, Señor, toca mi vista, y enséñame a ver, enséñame a mirar tu presencia en todo lo que yo hago por todos los caminos del mundo, para que yo jamás me separe de ti, jamás te olvide en los caminos de mi vida. Que en esta semana vivamos entonces como aquel hombre, curado de su ceguera, para ver claramente y mejor la presencia de Dios. Nos bendiga el Señor en esta semana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.